Bien, bueno, pues como siempre, daros las gracias a los medios de comunicación por acudir a la convocatoria semanal de ahí, pero no. En esta ocasión yo voy a contestar algunas de las manifestaciones que hizo el señor alcalde en el día de ayer. Ya lo hemos dicho muchas veces, que la estrategia de este alcalde desde que llegó al puesto, al cargo, es la de mentir, la de hacerse el mártir, la de dar pena y la de llorar. Esa es la estrategia que este hombre ha cogido para, pues bueno, sencillamente engañar a los ciudadanos. Él quiere hacer creer a la gente que él es el bueno y los demás pues somos los malos, que él es el único que quiere cosas buenas para nuestro pueblo y que los demás lo que queremos es destruir arcos de la frontera. Casi sus palabras textuales. Pues no, esto no es así. Nosotros estamos aquí para ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, a mejorar la calidad de vida de nuestro ciudadano. Y estamos en la oposición en esta ocasión y, bueno, pues lógicamente tenemos que fiscalizar la labor del equipo de gobierno, ¿no? A los ciudadanos los puede engañar. De hecho, lleva ya siete años engañando a los ciudadanos con estas situaciones que he comentado antes. Lo que va a ser que a nosotros no nos engaña, a nosotros no nos va a engañar. Ahora dice que si la oposición obstaculiza, que si no colabora, pues mire usted, nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos demostrado en todo este tiempo que llevamos en la oposición, pues bueno, trabajando por nuestro pueblo y consiguiendo muchas cosas que si no llegase por nosotros los ciudadanos no tendrían. Lo que pasa es que, claro, nosotros no vamos a hacer lo que él quiera, cuando él quiera y como él quiera. Nosotros estamos en la oposición y trabajamos en función de lo que él hace. Lo único que le pedimos es que haga bien las cosas, que no mienta a los ciudadanos y a partir de ahí nos tendrá a su total disposición. Pero como no ocurre, pues la verdad es que no podemos hacer eso porque no cuenta con nosotros para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene a su lado a diez personas que sí hacen lo que él quiere. Bueno, parece ser que dos mil euros al mes, pues es más importante que muchas veces situaciones que se plantean que no son ni de recibo. Pero bueno, parece ser que estos señores, incluso habiendo algunos independientes en la lista, bueno, pues parece que sí que la independencia les da lo mismo con tal de que a fin de mes, pues tengan la recompensa que yo digo antes. Como he dicho antes, dice que la oposición no colabora, que obstaculiza. Pues mire usted, le voy a poner algunos ejemplos de lo que hemos conseguido desde la situación en la que nos encontramos. Situaciones que usted tenía abandonadas, que usted no ha atendido a los ciudadanos y que gracias a nuestra participación, a nuestra denuncia, a nuestro atender a los vecinos, hemos conseguido que usted le dé vergüenza de que esas situaciones estuviesen como estaban y hemos conseguido que se arregle. Por ejemplo, no me diga que obstaculizar el pedir al ayuntamiento y conseguir, que lo hemos conseguido, pues por ejemplo, el arreglo de los parques del barrio Bajo. El arreglo del parque de Angorrilla, que estaba totalmente abandonado, meses sin que los niños pudiesen disfrutar de su parque. No había ningún mobiliario infantil, el suelo estaba tirado por allí de cualquier manera, hasta que las madres se pusieron en contacto con nosotros y con nuestra estación se arregló inmediatamente el parque. El parque de Modesto Gómez, lo mismo, roto, un peligro para los niños. Cuando salimos en rueda de prensa y ha denunciado la situación, pues bueno, parece ser que usted hizo caso a lo que le decíamos. Por ejemplo, ¿es obstaculizar el pedir que se pongan los pasamanos en las calles del Cómpeta? ¿Que se ha tenido que caer una persona mayor y partirse dos costillas para que usted, después de la denuncia que nosotros hicimos, haya tenido que actuar? ¿Se tienen que pasar esas cosas para que usted actúe? ¿Es obstaculizar el pedir que se repongan los focos de las pistas y de los campos de fútbol de nuestra localidad? ¿Que los ciudadanos han estado jugando casi a oscura, después de pagar religiosamente la cuota que tienen que pagar de alquiler de pistas? Bueno, pues ya hemos conseguido el pasamanos, hemos conseguido que se pongan los focos, hemos conseguido que se arreglen los parques y muchas más cosas que hemos pedido y no se han conseguido todavía. Porque vamos a seguir insistiendo hasta que usted se dé cuenta de que tiene que hacerlo. Porque son necesidades que plantean los vecinos, necesidades que hay que atender por parte de quien ha dicho que va a trabajar por el pueblo. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar por el pueblo desde otra situación, pero aquí lo estamos haciendo y se lo estamos demostrando. ¿Qué no hemos conseguido todavía? Pues bueno, pues no hemos conseguido todavía que se solucione el problema de la verbena. Bueno, ya no sabemos cuántas veces tenemos que decirle que se ponga usted al frente de este problema tan grave que tienen los ciudadanos. Pero usted se mete en su despacho y ahí no quiere saber nada. Que el resto de administraciones hagan lo que tengan que hacer, que usted ni se ponga al frente de los vecinos y va donde sea para reclamar esa atención necesaria para este caso. Y no sabemos qué es lo que pasa con la verbena. También hemos pedido y no se nos ha tenido todavía el arreglo del parque de la verbena, que es lamentable como está ese parque. Un pulmón para nuestra ciudad, que se hizo para disfrute de los vecinos de esa zona y de cualquier vecino de Arco que vaya por allí. Bueno, pues ahí está, abandonado, con suciedad, con escombros por todos lados, ramas, abandonado. No hemos conseguido tampoco solución para las filtraciones de la calle Italia, que ya hemos denunciado varias veces el problema que tienen estos vecinos. Eso no es obstaculizar, eso es decirle a usted lo que tiene que hacer, que muchas veces actúa a requerimientos nuestros, a requerimientos de la oposición. Tampoco es obstaculizar pedirle que se atiendan a las barriadas rurales, que están totalmente abandonadas, que a la delegada ni se le espera por allí. Es que dicen que casi no la conocen. Hay gente que no conoce quién es la delegada de barriadas rurales. Nosotros lo sabemos, bueno, porque estamos ahí un poquito pendientes. Tampoco es obstaculizar el pedir un pleno extraordinario para el tema del agua. Es que lo que no es de recibo es esto. Y que usted se ponga al lado de la empresa y no se ponga al lado de los vecinos. Y que diga usted que este agua es potable. Eso no se le ocurra a nadie, nada más que a usted. Y también pedimos, y no se nos ha hecho caso todavía, pero que sabemos que vamos por el buen camino, que se atienda a las familias que piden que el patio de recreo de los niños de la guardería de Miracolos Berenguer, pues sea un patio de recreo en condiciones para que nuestros niños estén sin ningún peligro, como están ahora. Esto no es un patio de recreo, esto parece, no digo la expresión porque no me gusta, pero esto no es de recibo. Bueno, pues mire usted, eso es el obstáculo y las trabas que nosotros ponemos al equipo de gobierno. El pedir que se hagan cosas para nuestro vecino. El pedir que se arreglen calles que no solamente tienen que ser las calles del centro. Hay muchas calles en el Extraradio que necesitan que se les atienda. La calle Gavira, la calle Pérez Mayolín, la calle Tumba y muchas otras calles que no nombro porque son interminables. Usted solamente arregla el centro para que la gente diga, mira, está haciendo obra. Pero es que hay muchas calles que atender, que también hay ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos ahí. Lo que pasa es que nosotros lo que no vamos a hacer, que es lo que a usted le gustaría, es que votemos lo que usted quiera, que hagamos lo que usted quiera, cuando quiera y como quiera. Pues mire usted, no. Usted lo que tiene que hacer es no mentir a los ciudadanos, eso para empezar. Y después hacer las cosas bien. Y si esas cosas ocurren, pues nosotros estaremos ahí. Si nosotros lo que estamos aquí es para esto, para ayudar y para intentar mejorar nuestro pueblo. No estamos por otro motivo. Lo que pasa es que, bueno, usted lo que querría es apartarnos, que no existiéramos. Y eso, pues no lo va a conseguir, porque nosotros tenemos que hacer nuestra labor, nuestro trabajo. Que nosotros representamos a casi la mitad del pueblo. Y usted lo que quiere es apartarnos. Y dice usted también que faltamos al respeto. Nosotros no faltamos al respeto a nadie. Nosotros si tenemos que decirle que miente, es que tenemos las pruebas suficientes para demostrar que es que miente. Y como miente, pues bueno, pues tenemos que decirlo. Usted sí falta el respeto a la oposición. Mírate. Mírate la cantidad de documentación que tenemos solicitada. Mírate. Todo esto lo tenemos solicitado varias veces. Y usted, pues no, no lo da. Esto es una falta de respeto a la oposición. Y una falta de respeto a la oposición es que haya una gala institucional en el ayuntamiento, como es la gala de piragüismo. Y no se nos invite. Usted lo que quiere es aparecer solo. Estar solo. No quiere que nadie esté a su lado para... Usted solo. Que los ciudadanos nada más que vean al alcalde. El único. Bueno, pues no. En el último periódico han salido nueve fotografías suyas. Nueve. Y quizás sea uno de los periódicos que menos hay. Pues no lo entiendo. Usted está para trabajar. Y nosotros formamos parte, no del gobierno, pero sí del ayuntamiento. El ayuntamiento, el pleno del ayuntamiento, es el que representa a todos los ciudadanos. Y usted, faltando el respeto a la oposición, que usted sí que falta el respeto, nos aparta. Le vamos a pedir una comisión extraordinaria para participar en la elección de los representantes de los galardonados el día de Andalucía. Porque muchos nos tememos que, como en otras ocasiones, pues no nos llame. Usted, con su mayoría absoluta, pues hace lo que quiere. Pero falta ese respeto. Ahí es donde usted tiene que saber que está faltando el respeto a la oposición. Nosotros tenemos nuestros candidatos. Y queremos también ponerlos encima de la mesa. En definitiva, no sé qué es usted, que nosotros tenemos muchos más motivos que usted para que hace. Estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos haciendo nuestro trabajo. Y lo que le pedimos es que no mienta y que haga su trabajo bien hecho. Y nos tendrá usted a su lado. Nada más y muchas gracias. Bien, buenos días. Y, como siempre, agradecerle vuestra presencia. En este caso, sinceramente, voy a hacer únicamente referencia a las declaraciones del señor alcalde en el día de ayer en referencia al pleno celebrado este pasado lunes. Y, en concreto, en referencia a la reconstrucción, rehabilitación, ampliación de nuestro cementerio. Yo al señor alcalde le digo que en política todo no vale. En política todo no vale. Llevo 23 años de concejal y, sinceramente, la línea que ha cruzado el señor alcalde es la línea que separa el respeto, la dignidad de la mezquinda. El señor alcalde, y quiero que piensen nuestros vecinos de Arcos de la Frontera, cómo se puede utilizar a nuestros seres más queridos, aquellas personas que hemos perdido recientemente o hace un tiempo y que ya no están con nosotros, cómo se puede utilizar a estas personas que no están para meterlas en el debate político. Hablar de 300 familias que están esperando respuestas, lógicamente, para adecuar el cementerio a las necesidades de hoy en día. Tirar contra la oposición al completo, sin ningún tipo de tapujos ni problema, desde luego, es lo último que me esperaba del señor alcalde. Que ya no le define como alcalde, que ya sabemos cómo es, sino le define como persona. Una persona, lo repito una vez más, que utiliza el dolor de la familia para hacer debate político, para buscar un puñado de votos entre las familias que lo están pasando mal, dice lo que es este alcalde y hasta dónde puede llegar para seguir pegado a su sillón. Sillón que no quiere dejar, que lo dijo Guillemus Claro, y que quiere seguir teniendo una mayoría superabsoluta para seguir haciendo lo que le dé la gana. No por el bien de todos, sino simplemente para garantizar él y a los suyos y a su partido pues unos años más de gobierno. Eso no es la política. Y la política es estar, lógicamente, de cara a nuestros vecinos y, lógicamente, desde la verdad por delante. Y aquí también decirle a los vecinos que, fíjense ustedes, y aquí está una vez más la hemeroteca, justo hace un año, justo hace un año, la noticia que saldrá esta semana en el periódico es la misma que salió hace un año. 12 de febrero del 2021. Ha aprobado el proyecto para ampliar el cementerio. La misma crónica, un año. Por tanto, la misma urgencia hacía hace un año que hace dos, que hace tres. Pero al alcalde le da igual, miente y utiliza a los ciudadanos de Arco de la Frontera con el dolor de los que no están ya. Y, aparte, no le dice que nosotros no decimos no, la oposición, que somos los tres grupos políticos, a que hay que arreglar el cementerio y ampliarlo y darle respuesta a los vecinos, sino decimos no a la forma. No se puede estar siete años sin presupuesto. Siete años. Lo nunca ha visto. Y no se puede hacer una modificación de presupuesto o lo que es lo mismo, coger de un sitio para, en este caso, hacer otra cosa y quitarlo, porque está quitando más de 500.000 euros de otras partidas para arreglar nuestras calles, la que ha citado Leopoldo, para arreglar nuestros edificios, como son la guardería, por ejemplo, y tantas otras cosas, únicamente porque no es capaz de sacar unos presupuestos adelante. Queremos, aparte, desde AIPRO, un cementerio nuevo que está hecho desde el 2014 en nuestra época y aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía 2018-2019 con un valor de ejecución de algo más de dos millones y medio de euros. Pues, fíjense ustedes, si el alcalde no tuviera tanto interés personal en una piscina que ha conseguido más de dos millones de euros, más el medio que se ha gastado, dos millones y medio de euros para una piscina, para él, por su, únicamente, sin razón, pues resulta que ese dinero hubiera supuesto ir a un cementerio nuevo al lado del canatorio municipal, un cementerio moderno, accesible, y no un cementerio que es un parche detrás de otro. En definitiva, señor alcalde, dejo usted a los muertos en paz, dejo usted a los seres queridos en paz y haga usted, en este caso, lo que tiene que hacer, gobernar por el pueblo de Arco y dejar del debate político de buscar únicamente su beneficio para, en este caso, un rédito personal a costa de los que sufren. Nada más y muchas gracias.